Amanecer en Huánuco, día 2. El día empieza y el clima es prometedor. En esta hermosa vista tenemos una obra tangible y una de las razones por qué Huánuco recuerda y quiere Alberto Fujimori. Lo implementó de escuelas modernas como esta, Escuela Tignas para los Huánuqueños, Centro Educativo César Vallejo, San Luis, Asentamiento Humano en Huánuco. En la Plaza Mayor, Acá tenemos frente a nosotros la Municipalidad de Huánuco y estamos acá con un objetivo, acercarnos al gran reto que nos ha encargado nuestro presidente, el millón de firmas, para darle un respaldo político sólido, así como para constituir Fuerza 2011, el único partido del chino. Estamos totalmente agotados, porque no hemos podido dormir el día anterior, pero sumamente contentos, porque el objetivo está acá y es más cerca. Y ningún esfuerzo es suficiente por nuestro presidente. Y Alberto Fujimori. No ha habido ninguna clase de escasez, y por eso nosotros queremos que pudieras. Y la apoyada a la gente, pobres. Yo creo que ha entrado en mi carretera, donde no iba a haber entrado. Uy, cuántas cosas hay que haya hecho. Muchas cosas, gente. Cosas rurales, también siempre venía ayuda, en colegio, siempre venía y creerlo. Siempre nos faltaba vivir, abajo, ahora estamos en el set de comida, con comida, no hay trabajo, nada, nada más, es todo todo. ¿Usted es guanyuqueña? Sí, guanyuqueña, acá mismo hay nacido. Mucho recado. Caballero, ¿usted por qué apoya a Alberto Fujimori? Porque ha sido una buena gente, un buen presidente. ¿Guanyuqueño? Sí. ¿Alguno habrá que recuerde de él? Oh, hay muchas cositas para recordar. Por él tenemos, hemos tenido carretera, hemos tenido teléfonos, muchas cositas con él se ha visto. Con los carros, cogemos los ticos, y ha venido por primera vez montado, el presidente de él. De los restos cae. El contraste es bastante intenso en Huánuco. Pasamos de la modernidad, a casas de campo tradicionales, en la falda de los cerros, y en las partes más altas, donde se ubica la gente más humilde. Una de las principales calles de Huánuco, del mismo nombre que es la región, Huánuco. Vamos llegando al mercado central, de la ciudad de Huánuco. La ciudad de Huánuco es la locura. Sobrepasa toda capacidad, y no podemos darnos abasto. Huánuco se vuelca en apoyo al Gatov Kimori, el mejor presidente de mi historia. Huánuco, ¿estás con el chino? Sí. Totalmente copados con los huánuqueños que se aprestan a brindar su apoyo total al Gatov Kimori. El chino ha hecho lo mejor ha hecho chino. ¿Huanuqueño? Huánuqueño. ¿Qué obra del chino recuerda acá en la región? En la región. Tenemos los colegios, porque ha hecho un montón de colegios. En mi pueblo que vivo, en Tomaquicha, ha hecho varios colegios. Al menos hemos tenido trabajo constantemente. Hemos estado muy bien. Que vuelve el chino. Yo quiero firmar otra vuelta, hermano. Yo quiero firmar. Realmente se pasan apuros acá porque los huánuqueños ansiosamente se aprestan a firmar en apoyo y respaldo al Gatov Kimori. Huánuco está con el chino. Un huánuco al atardecer. La panorámica es impresionante. Al fondo, la ciudad de Huánuco, ciudad de contrastes. Y hasta aquí llegamos para buscar firmas al chino. Saludos, presidente. Estamos acá dando más firmas. Tenemos que conocer mucho tiempo. Al 2011. Al 2011. Al 2011. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado que se queman las patitas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!